Hoy es martes 9 de noviembre, reflexionemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, del 7 al 10. El punto central de este texto es que el humilde servicio hecho por amor al Señor es su premio. El mismo Jesús en otros pasajes nos habla de que el más pequeño es el más grande entre los hombres, cuando estaba hablando de quién era el más importante. ¿Quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Muchos tal vez diríamos el que está a la mesa, olvidando los criterios de Jesús y poniendo por delante los de la sociedad que pone lugares destacados, al que viene con terno, con corbata, que viene bien trajeado, diríamos. O en nuestra iglesia podríamos decir al que trae un cuellito blanco, sotana, o ha sido puesto en un lugar destacado para servir. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos estado en el lugar del que sirve la mesa y de verdad nos hemos dado cuenta y hemos sentido que en eso somos importantes. ¿Qué hace la diferencia? ¿Estamos seguros de que el que está a la mesa es el más importante? El Papa Francisco, comentando esta lectura precisamente, dijo Jesús nos enseñó que el líder llega a ser el que sirve y que si alguien será el primero, debe ser el sirviente de todas las personas. Así Jesús trastorna a los valores de la sociedad, trastorna a los valores de lo mundano. No es coincidencia que cuando servimos libremente al Señor sintamos una paz más profunda y alegría. Es como oír otra vez al Señor diciendo, ven, 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 buen y fiel sirviente. Hagamos presente en este día las palabras del profeta Miqueas. Todo lo que es necesario es actuar con justicia, amar tiernamente y caminar humildemente ante mi Dios. En la última cena Jesús hizo lo que ningún maestro humanamente y razonablemente habría hecho con los demás. Se ciñó a la cintura un paño y lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Repito, a sus discípulos, a los que llamó para aprender. Después, después les dijo que había hecho eso para que pudieran hacer lo mismo unos a otros. La comprensión del amor que Jesús el Maestro tiene por nosotros es mucho mayor que la comprensión que nosotros, sus seguidores en muchas oportunidades, tenemos. Perdemos de vista nuestro discipulado humilde al servicio de los hermanos. Lamentablemente, en muchas ocasiones, nos ocurre. No olvidemos servir sin importar nuestra posición. A Jesús sean el honor y la gloria por siempre. Bendiciones, hermanos. 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 Bendiciones, hermanos.